Autoridades ministeriales están investigando la muerte de un joven que falleció atropellado sobre el Boulevard Fundadores el pasado fin de semana, después de que este joven saltó de una patrulla municipal intentando evadir su arresto, por lo que fue sometido este grupo de oficiales involucrados, fueron sometidos a un interrogatorio. Tras la muerte del hombre que fue atropellado cuando intentaba escapar de los oficiales que lo tenían bajo arresto, autoridades encargadas del caso interrogaron a los uniformados involucrados en la situación, aunque por lo pronto abrieron una carpeta de investigación sin detenido. Trascendió que al menos tres elementos municipales rindieron su declaración por lo ocurrido el pasado fin de semana en el Boulevard Fundadores, como parte de las averiguaciones en el caso donde el autor material de los hechos continúa profugo. Hasta el momento, un agente del Ministerio Público con sede en el área de lesiones y homicidios culposos de la Fiscalía General del Estado sigue recabando evidencias, por lo que ya anexó las declaraciones a la carpeta que se abrió en torno al caso. Los trágicos hechos ocurrieron el pasado fin de semana al oriente de la ciudad, cuando el fallecido identificado como Edgar Efraín, de 20 años de edad, fue arrestado por el delito de violencia familiar y elementos de la Policía Municipal realizaron su traslado a los separos de la Corporación en Lea y Pérez Treviño. Cuando transitaban por el Boulevard Fundadores, el hombre aprovechó la situación para descender de la patrulla y echarse a correr, siendo embestido por el auto que le quitó la vida instantáneamente, mientras el responsable huía del sitio y los policías le brindaban auxilio, aunque el detenido ya no tenía signos vitales. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala.